Abri mis ojos más allá, se ve tranquilidad, lo que tanto he buscado siempre No hay aflicción, no hay ansiedad, solo el amor de ella, que dura y es siempre para siempre Abri mis ojos más allá, se ve tranquilidad, lo que tanto he buscado siempre No hay aflicción, no hay ansiedad, solo el amor de ella, que dura y es siempre para siempre Así que reacciona, el mundo convulsiona y el de ahí muere en persona Sin resolver su vida espiritual, que no funciona Revolta su allá, no hay distorsión, porque es luego contamina, su alma y la calma en el exo coluciona Instrucciones masivas y su vanidad perdida, nublando las cochinas de los que escuchan allá arriba Aquellos que sentían el más dentro de la alegría, hoy se pierden entre el llanto, el viento y la agonía Cierro los ojos y siento tu presencia en mí, eso lo puedo sentir Solo a tu lado puedo yo ser feliz, no señor eso es así Cierro los ojos y siento tu presencia en mí, eso lo puedo sentir Abri mis ojos más allá, se ve tranquilidad, lo que tanto he buscado siempre No hay aflicción, no hay ansiedad, solo el amor de ella, que dura y es siempre para siempre Abri mis ojos más allá, se ve tranquilidad, lo que tanto he buscado siempre No hay aflicción, no hay ansiedad, solo el amor de ella, que dura y es siempre para siempre Abri mis ojos más allá, se ve tranquilidad, lo que tanto he buscado siempre No hay aflicción, no hay ansiedad, solo el amor de ella, que dura y es siempre para siempre Ya Rastafari es la luz de tu corazón En tu interior la puedes ver Paz tranquilidad va en el interior De todo aquel que cree en él Ya Rastafari es la luz de tu corazón En tu interior la puedes ver Paz tranquilidad va en el interior De todo aquel que cree en él Cierro los ojos y siento tu presión en mí Eso lo puedo sentir Solo a tu lado puedo yo ser feliz No se llores o es así Cierro los ojos y siento tu presencia en mí Eso lo puedo sentir Contigo voy, contigo estoy Intentación, meditación Sin desesperación, mi protección Me ayudará de la presión Contigo voy, contigo estoy Intentación, mi meditación Sin desesperación, mi protección Me liberará de la aflicción De la aflicción De la prisión De la aflicción De la prisión Abrir mis ojos más allá Se ve tranquilidad Lo que tanto he buscado siempre No hay aflicción, no hay ansiedad Solo el amor de ella Que dura y es el para siempre Abrir mis ojos más allá Se ve tranquilidad Lo que tanto he buscado siempre No hay aflicción, no hay ansiedad Solo el amor de ella Que dura y es el para siempre Que dura y es el para siempre Lo que pasa Ver la aflicción Que dura y es el para siempre De la aflicción Desde la aflicción Llega Se ve tangible Yo soy yo, si, bajo tu leyes vivo, y bajo el gran vuelo, si es así ahí, si es así. Gracias por ver el video.